Mira, que yo te cobré dos mil pesos por ir para tu party de Freestyle Mania en Guayama. Chicos, no se embustes, pero cabrón, dir la verdad. Tú sabes que yo nunca le he cobrado Freestyle Mania por un party si Freestyle Mania me hizo a mí. ¿Cómo yo lo voy a cobrar? Dir la verdad. Dir que yo les dije a ustedes que yo no podía ir para el party el 28 porque ese día tengo compromiso. Y entonces, como si yo no voy, lo más probable es que el party se te cocote y como vas a cobrar por puerta, por puerta, no te conviene que el party se te cocote porque si no, no cobras. Y entonces te inventaste esta película que si huilo dos mil pesos para tirarme allí, para ponerme a todo el mundo en contra y para que el party se te llene. No seas estúpido, papi, seas real. Y no seas presentado chequeando si mis parties se llenan o no se llenan. Mire, cabrón. Ay, tengo evidencia. Tengo evidencia que estás investigando si mis parties se están llenando, chequeando que si cuánto he cobrado. Es más, yo no me tofeca, carajo, hombre. Y como yo no me tofeca, chequeate, papi. Mira. ¿Estaba yo en el party de huilo o más o menos? Va, explotado. Y te enviaron seis fotitos mías para que te traste, oíste. Viste que no me tofeca, estúpido. Chequeando mis parties. Es que, ¿qué me importa a mí lo que tú cobras en tus parties? Es más, es que tú no haces party, cabrón. Tú te trepas en las tarimas cuando Freestyle Manía hace la junión. De lo contrario, tú no te trepas en ningún lado. Y si cantas por ahí, tú eres un pesetero. Si cantas por ahí, cantas por una changa, mamado. Pero di la verdad. ¿Qué dos mil pesos de qué? ¿Tú quieres saber cuánto yo cobro? Y la gente quiere saber, mira, 787-238-7011. Ese es mi número de booking. Para que te lo aprenda, oíste. Mira. Y qué mal, no le tengo que decir más neto, estúpido, ¿verdad? No estoy pa' ti. No estoy pa' ti. Y no me ronque de que yo no tengo canciones profesionales porque no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque estoy más pegado que tú y todavía no soy profesional. ¿Me entiendes? Estoy pegado sin tener un tema profesional en la calle. Pues no te conviene mencionar eso. No seas estúpido. Ya, ya, fichea, cabrón. Fichea.